Varias viviendas se quedaron sin el servicio de energía eléctrica y telefonía luego de que un trailer derribara un poste de madera cuando el conductor realizaba maniobras en la colonia Aviación de la ciudad de Hopelchen. El responsable fue retenido por elementos de seguridad pública para el deslinde de responsabilidades. Posteriormente retiraron el poste que quedó a media calle obstruyendo la circulación vial.